hola a todos carlos acá con un nuevo vídeo de dropshipping ebay y bueno el vídeo de hoy viene a raíz de que un usuario bueno un usuario no un suscriptor me escribió un comentario creo que se llama álvaro ovalle eso fue el vídeo de ayer sobre el sell through rate y toda esa información bueno me hizo una pregunta que me parece importante y que no he comentado tanto profundidad en los últimos días y es sobre el tema las stealth accounts o cuentas ocultas para utilizar en ebay y él me dijo como ey cuando nos vas a explicar más sobre todo este tema entonces bueno no estoy muy seguro que les voy a explicar ahorita pero les voy a contar más sobre el tema y ver si esto es suficiente o si les quedan dudas para con mucho gusto atender y bueno las stealth accounts básicamente son cuentas que tienen este que están totalmente equipadas y listas para poder vender en ebay y empezar a tener ventas a publicar productos sin ningún problema este que incluyen estas cuentas las cuentas incluyen obviamente la cuenta de ebay con límites ya listos grandes para empezar a vender no es como una cuenta nueva de ebay por ejemplo que viene con 5 o 10 o 20 productos y ese es tu límite hasta que compres una ebay store y llames a ebay y te aumentan los límites a 50 productos tienes que esperar de 15 a 30 días más para que puedas aumentar esos límites de 50 productos a 100 productos y así sucesivamente ver a ir construyendo tu cuenta en 1 2 o 3 meses poder estar vendiendo más cómodamente eso en las en la stealth account no te va a suceder porque vas a tener un límite de mil productos o 25 mil dólares en ventas entonces apenas empiezas ya tienes eso por ejemplo que es una gran gran ventaja este otra cosa que incluye para los que tenemos paypal en latinoamérica y nos causa un poco de problemas las comisiones y nos molesta este tema incluye un paypal en los eeuu obviamente a bueno muy importante ambas cosas no están al nombre de nosotros esto es una stealth account y tiene información esté inventada que permite que podamos vender a los eeuu eso es lo que hacen los especialistas de las stealth accounts este y bueno básicamente bueno vamos a ver si incluye muchas más cosas pero déjenme ordenar mi cabeza entonces si ebay listo para vender una paypal en los eeuu si quieren utilizar el paypal en los eeuu eso les queda perfecto porque tienen comisiones mucho menores pueden comprar en proveedores que acepten paypal eeuu este lo cual es una gran ventaja y si usted ok muy importante si ustedes no están en los eeuu no tienen un social security number no tienen una identidad en los eeuu no va a poder abrir un paypal en los eeuu estas personas saben cómo hacer todo eso yo ni idea pero bueno básicamente tienen eso eso a disposición otra cosa importante es que incluye ok recuerden como cuando yo hablaba sobre bueno de hecho hay una playlist una una lista de vídeos en youtube que ustedes pueden ver sobre el tema de las stealth accounts creo que abajo en los comentarios no en la descripción abajo en los comentarios voy a dejar la playlist para que puedan ir a ver y ver mi proceso y cómo yo llegué a encontrar a estas personas que ofrecen este servicio que a mí me ha me ayudó muchísimo para poder empezar a vender en mi propia cuenta este yo tengo dos cuentas la propia mía en los eeuu y la stealth account y bueno una tercera en la que estoy listando todos los días es una cuenta con la cual más así con otra persona y tiene muchísimo feedback la tienda entonces estoy vendiendo así más rápido más sencillo y todo lo demás pero bueno eso es aparte este si vaya bien abajo los vídeos de las stealth accounts y todo esto para que hagan más información pero ok entonces la stealth account te va a permitir empezar a vender más rápido sin tantos problemas sin problemas básicamente lo primero que debes hacer en tu stock vamos a ver si empezamos por ahí cuando tengas la stealth account ese stealth account no tiene esa cuenta tiene paypal y yield igual que cualquier otra porque eso es algo que toma tres meses que muestra el buen comportamiento con ebay para que ellos decidan quitarte el paypal y yield y ver que tienes ventas y el buen volumen y te has portado bien y bueno tiene paypal y yield hay cuentas de stealth accounts o cuentas que vienen sin paypal y yield pero como toma tres meses mínimo salir de paypal y yield esas cuentas tienen un valor mucho más alto que no voy a ni siquiera mencionar porque no es relevante a este vídeo este en que está ok si viene con un dedicated ip un ip dedicado esto lo que va a permitir este como explicado en mis vídeos es diferente que no puedan asociar tu cuenta de ebay propia personal o la cuenta pasada que tenías que fue limitada o que no haya sido limitada pero que quieres tener dos cuentas básicamente el dedicated ip lo que va a hacer es que no puedan esta es tu cuenta stealth y esta es tu cuenta personal entonces cada una por su lado digamos que no van a estar aquí este de la manita porque eso básicamente va a alzar las alarmas de ebay y eso por eso es que los de las stealth accounts son expertos en todo eso y por ejemplo yo puedo dar testimonios de que mi stealth account y las otras dos cuentas que he estado usando ningún problema digamos no me han limitado y de hecho este mi cuenta de ebay que fue limitada en esta casa ustedes pueden ver todo eso en mis vídeos para que sepan que no estoy hablando así al aire este bueno no me ha dado ningún problema si no sé si ustedes vieron el vídeo de jesli de jadiel hace unos días cuando perdió 40 dólares verdad en su cuenta y toda esta historia ahí está en el vídeo anterior y todo eso se los cuento para que vean que hay contexto hay historia que ustedes pueden ir a ver y ver que es consistente verdad que no estoy hablándoles algo raro que no tiene sentido que ustedes no conocen bueno ella ella cuenta que le limitaron dos cuentas de ebay una de esas cuentas fue limitada en esta casa porque cuando ella abrió su cuenta de ebay este se fue se vio asociada a mi cuenta por el ip se vio asociada a mi cuenta de ebay que fue limitada en esta casa entonces ebay dijo mira una cuenta de ebay fue limitada en esta casa y ahora una nueva cuenta de ebay fue abierta desde esa casa suspendida y esa era la cuenta de jadiel entonces bueno este por eso fue que ya le limitaron una de sus cuentas en este caso con las stealth accounts las he estado usando en esta dirección y no hay ningún problema todo eso gracias al dedicated ip y el browser especial que ellos incluyen en el paquete porque no soy un técnico en computador en computación ni sé muy muchísimo al respecto algo sé pero bueno lo que ellos hacen básicamente es magia de que nada más lo que yo digo que lo que lo que uno tiene que hacer una vez que comprar la stealth account es así ok compre la cuenta les envías a ellos el correo con el cual este creas un usuario que ellos te van a solicitar en una página una aplicación especial este entonces creas el correo les envías a ellos el correo les das de 24 a 72 horas para que ellos creen tu cuenta crean el navegador el ip para que coloquen todo esperas el esperas que ellos te digan ok el acceso ha sido entregado y listo vas a tener tu cuenta de ebay tu cuenta de paypal vas a tener el ip dedicado todo ya ajustado listo y lo único que tienes que hacer es empezar a vender este hay algunas cuentas que cuando ven como vienen nuevas verdad tienen pequeños problemas y no me faltó el google voice no viene con google google voice un número en los eeuu lo cual es algo que yo tampoco tenía y batallé muchísimo y eso viene incluido con esto entonces algunos de estas cuentas les falta el google voice porque se les se les olvida a ellos o este tienen un proceso de verificación que tienen que hacer en la cuenta y este hace falta porque la cuenta nueva entonces ellos van y se encargan de verificar este pequeñas cositas que te puedes encontrar la primera semana máximo con tu cuenta pero ellos se encargan de cualquier soporte técnico que haga falta y algo que me hace gracia es que mi estado sacado no tuvo ningún no ha tenido ningún problema en ningún momento referente a verificación o a que le falta algo pero algunas de las cuentas este se las ha ido esos pequeños detalles pero se han hecho cargo en todo momento y en menos de tres días laborales usualmente en las primeras 24 horas pero bueno este el servicio me parece que es bastante bueno es una bueno buenísimo la verdad porque cuando yo estaba buscando en buy vcc que es algo que les he recomendado muchísimo a ustedes me tomé mi tiempo en el sentido de no fue fácil este de estar seguro cómo iba a ser para manejar la stealth account cómo iba a ser para manejar el paypal como colocaba el dedicated ip en mi en mi computadora porque era un paso eran o sea no son cosas tal vez imposibles pero es tedioso o sea uno tener que ir a asentarse con el temor de que si uno hace un error hasta ahí llegó y todas estas cosas este nadie no le explica a uno exactamente cómo hacerlo y uno tiene que ir cogiendo pequeñas migajas de información gracias a todo lo que ellos hacen en el stealth account yo hice una serie de vídeos que cuando ustedes compren la cuenta ustedes van a recibir de parte de ellos en el correo este y bueno básicamente eso es viene muy o sea es básicamente dado en la mano y eso me encanta me encanta en el sentido que no tengo esa ese miedo de que uy si hago algo mal este puede que me limiten o digamos todo viene listo todo viene listo entonces bueno bastante conveniente en mi opinión y bueno el valor de las cuentas comuníquese con ellos está en 200 dólares más 20 dólares por el de el ip dedicado con el browser algo muy importante en este tema del ip dedicado que muchos van a decir pero está un poco caro por qué comprar eso este si ustedes se meten a no sé si hay una página que también recomendaba eso es de esos que se llama como 24 vcc o algo así ellos venden ip dedicados y cuestan 20 dólares al mes pero yo no te setean todo lo que ellos todo lo que estos de las stealth on ebay te setean y los los de 24 vcc o algo así se llama no te lo hacen y cuesta el mismo precio verdad entonces sólo como para dar perspectiva y esto te va a asegurar de que no te asocien verdad ninguna cuenta es y eso es sumamente importante en estas cuentas tienen un límite por así decir de ventas que pueden soportar sin que te pongan en problemas verdad y es un límite muy 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 generoso y es que puedes vender mil dólares al día máximo o sea nunca puedes pasarte vender mil dólares y bueno la verdad es que vender mil dólares al día algún día cuando lleguen a ese límite me parece bastante bueno jaja en el sentido de que mil dólares mil dólares al día por 30 días son 30 mil dólares en ventas al mes y bueno si estamos calculando un 10% de profit estamos hablando de unos tres mil dólares de ingreso neto por cada stealth account que ustedes compren entonces bueno me parece que es un límite que si respetan ver así se pasan de ese monto los van a limitar y una vez están advertidos así que no vendan más de mil dólares al mes no hagan más de tres mil dólares al mes con su stealth account por favor pero si bueno algo muy importante si quieren diversificar o moverse más rápido o tienen quieren dominar un nicho específico quieren dominar un producto específico o tienen bastantes productos que hay mucha competencia y quieren minar más ese producto con sus tiendas ustedes pueden comprar dos stealth accounts o tres stealth accounts y este jugar con eso de hecho sólo para terminar y dar una pequeña historia al respecto este hay un usuario y me sorpreme sorprendió me puso a pensar ok cómo puedo yo explotar esto verdad cómo puedo yo tomar ventaja de esto porque estamos en esto estamos para hacer dinero verdad obviamente estamos para ver cómo capitalizamos cómo generamos más ingresos y hay que estar lo más en el juego en la jugada o en el juego posible verdad entonces para contar ya se me está yendo la batería entonces tengo que terminar este vídeo rápido hay un usuario de stuff on ebay verdad este servicio de estas personas de los stuff accounts que tiene 25 stealth accounts ok tiene 25 cuentas en la aplicación que ustedes van a descargar una vez que ustedes compren el servicio les van a dar acceso a una sola cuenta esta persona tiene 25 cuentas en el mismo en el mismo browser en el mismo en la misma aplicación o sea el poder que esto tiene es increíble o sea usted sabe lo que esa persona tiene que estar haciendo 25 tiendas es increíble es increíble y bueno este estoy pensando en cómo explotar eso siguió hacer un equipo de trabajo ahí gigante y darle entre entre todos a esas cosas cuentas y no sé verdad es ahora muchas posibilidades entonces sólo para darles idea de que es ilimitado lo que puedan hacer con las stuff accounts pueden comprar una o pueden tener 25 este y funcionan funcionan ya hemos vendido bastantes a los de latinoamericanos ha habido algunos problemas con algunos de ellos como con lo que lo que les decía ahora que le faltó un pequeño error a la hora de loguearse o este la cuenta de paypal se limitó porque hicieron un error porque está empezando y comentaron un pequeño error pero entonces le reemplazan la cuenta o le arreglan en la verifica en la cuenta una cuenta de ebay fue este ocupaba una verificación y los de stuff on ebay se lo se la verificaron está bien al otro les iba falta un google voice o sea hay pequeñitas cosas que hacen falta pero después de arreglar esa pequeña cosa la cuenta no recibió más este mensajes de los de los que han comprado las cuentas y bueno este todo va bien me alegra mucho que la gente que ha comprado eso espero que les les saque provecho y bueno eso sería todo por ahora espero que esta información les haya parecido no sé import y necesaria creo que era álvaro ovalle verdad o alejandro ovalle perdón soy un poco malo con los nombres pero bueno ahí está tu respuesta y me imagino que si vos comentaste esto muchas otras personas tienen esas ese tipo de preguntas y bueno eso sería todo el correo de ellos es stealth on ebay arroba gmail punto com creo que están trabajando en una página web porque este ellos quieren empezar a crear más tráfico de ser como buyvcc una página oficial y todo esto y bueno si eso sería todo muchísimas gracias por ver este vídeo por favor denle like comentan y suscribanse me ayuda muchísimo y nos estamos viendo pura vida